Yo, caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor. En mis piernas, a veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un grave desierto, sigo amortando el temblor. En mi cuerpo, nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta, en mi corazón, un planeta, un desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar, y hablar, y hablar del temblor. No tendremos que hablar, y hablar del temblor. No tendremos que hablar, y hablar del temblor. Un desilusión. Un desilusión. Dispiráme cuando pasas en el blón Dispiráme cuando pasas en el blón Dispiráme cuando pasas en el blón Gracias por ver el video. 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 Les cuento cómo ven las manos. Hace una semana que estaban con nosotros. Mucho tiempo. Metimos unos cuantos ensayos. Como dos o tres. Y bueno. Así está saliendo también, ¿no? Espectacular. Espectacular. No me digas que estás cansado. No me digas. No me digas que estás cansado. No me digas que estás cansado. No me digas que estás cansado. Me verás volar por la ciudad de La Curia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada mirará con un aviso de urbano En sus caras veo el temor Ya no hay paulas en la ciudad de La Curia Me verás caer Todo cabe de prisa Me verás caer Sobre mi raza desiertas Te disfruté Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despiertan Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Desabrazo, culparme bien Y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Y en laora Un hombre alado Entre tu piernas Cal intervals Llego